Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en el Café Teatre, en una nueva aventura de Arno. Hemos quedado con Elise, hay que venir aquí. Secuencia 7, recuerdo una alianza cautelosa. Vamos a ver si Arno se atreve a contar a Elise lo de la Frenier, que lo mató. O por lo contrario se calla. Vamos a ver. Is de San Luis, 1 de abril de 1791. Ahora sigo en el mismo punto que hace dos años. Lo he visto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Creo que es una mala idea. Quiere matarte, Elise. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos, hombres. No lo dirás en serio, Arno. Yo no me fío de los asesinos. ¿Y te fías de mí? No he cambiado tanto, Elise. Soy el mismo chico que distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. La verdad es que no pinta bien. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Esto se va a complicar. Voy a tener una templaria en la... En el escondite. Vamos a ver. Ah, ya. Está Belek. Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos, hombres... ¡Cállate! Vaya. ¿Quién nos visita? ¿Está bien, ciudadano? Mi nombre es... Por el amor de Dios. Quitadle la venda. Es ridículo. Mi nombre es Elise de la Ser. Mi padre era François de la Ser, gran maestro de la orden templaria. Vengo a solicitar vuestra ayuda. Y esto no me cuadra tampoco, pero... Continúe. ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos. Y lo haremos, maese quemar. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Ser nos deba un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, mademoiselle de la Ser. Allá vamos. No sois los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur. Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la orden. Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme, así sea. Acudir y un cuerno. Es un truco. Para que bajemos la guardia, deberíamos matarla y enviarles su cabeza. Más que acompañarla, escoltarla, ¿no? Por si acaso. Seguir. Ha salido casi tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabó logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? Después de todo este tiempo. Su suerte no durará siempre. François Germain creía que la freñeur era... ¿François Germain? Sí. ¿Dónde está? Su tienda está en San Antoine, ¿por? ¿Pero qué? ¿Eh? ¡Elis! ¿Dónde va? Por eso debería seguir. Corre una loca. ¡Elis! Vamos a perder. Vamos a perder. Venga, Arno. A ver cómo gamba la tía. No, Dios, no. Yo me estoy entreteniendo con cosas, con objetos en medio. Más despacio. Hostia. No, Arno. Venga, va, hombre. ¿Dónde está? No perdemos el tiempo aquí. Aquí cruzamos las casas como si fuera, vamos. Pero, ¿dónde vas? El PRT, guapo. Estoy perdiendo la secuencia. No, 35 metros ya. ¿Qué estás haciendo? Y solté no estoy pidiendo ningún soldado por el medio. Sí, señora. Pues ya ahora mismo no podría haber ladrón. ¿Crees que la distancia de nivel blanco? Ah, no, pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Bueno. Pues se ha ido la secuencia. Pone que encuentra a Alice. Ahí a 100 metros. Vamos a ver. No sé si se ha quedado parado ahí en algún sitio. Pues justo ahí donde tendría que ir. En el taller del... Del platero. Joder, con la escalera. Bájala, bájala ya. Bájala ya que me tienes negro. Venga. Hotel de Bill. Ahí está. Ay, ay, ay. ¿Cómo va a estar muerto hace años? Vamos a entrar. Investiga el taller. Aquí a la izquierda. Bueno. Primero de esperar que no estuviera aquí. Vamos. Quizá ni siquiera sea el mismo Germen. Alto, pelo gris. Ojos de colores distintos. Sí. Vale, quizá sí que sea el mismo Germen. Parece que no hay nadie. Feliz. No me digas. ¿Es una trampa? Pues sí. Bien, soldados. Es una trampa. ¿Qué tal? Uno fuera. Ahí está. Ven aquí. Pum, pum. Boquea. Eso es. Tiramos la escalera. Voy a entrar por otro lado. Bueno, Marielis está fuerte. Eso ha sido vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Aquí no hay ni rastro. Debió saber que su farol no se sostendría. Volvemos a perderlo, pues. Quizá no. Busquemos más. Cerrada. Quizá podamos... ¿Hacer eso? Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. Arnaud. Mira. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabo. En cuanto... Me ocuparé de esto. Nos vemos en la hacienda de Mirabo. Mata a los tiradores. Agáchate. ¿Puedes verlos? En la ventana. La del otro lado. Aquí tengo uno con la del otro lado. Cuidado. Venga, un tirito. Un tirito. Oh, vaya. Aquí hay otro. Oh, vaya. Faltan dos. Son cinco. Oh, vaya. He tirado. No hay que estar preparados. Oh, vaya. Miran, dos tiritos. Y dos enemigos. Empezamos con el cual. Por el de arriba. Y se lo ha alertado ya, por fin. Nada. Fuera. Cinco. Bueno, pues la secuencia siete. Recuerdo uno. Una alianza cautelosa. Completado. ¿Me recibes? Has hecho un trabajo excelente. Lo encontraste. François Thomas Germain. Gran maestre de los templarios y además un sabio. Según nuestros datos, es el segundo sabio que asciende al rango más elevado. Una tendencia preocupante. Hasta que sepamos más sobre Germain, sigue con Arnaud. Quizás sobreviviera el gran maestre. Vale, os esperamos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Desconecto. Stay with me. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.